Los bravos quedan sin abrazo, la patria se nos muere de tristeza y el corazón del hombre se hace en hijos, antes aún que explote la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y ciego, si cada noche siempre hay una ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos por el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en ese detalle, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida. y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el sol nos reconoce y nos reconoce y nos reconoce. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Ah, pero si existiera como minúscula, sería semejante a nuestra breve pre-soledad. Después de la alegría viene la soledad, después de la plenitud viene la soledad, después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación, pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo, sin aceleros, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores, sin las cosas que unen, que separan. Y en esa sola manera de estar solo ni siquiera uno se apiada en uno mismo. Los datos subjetivos son como sigue. Hay diez centímetros de silencio entre tus manos y mis manos, una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios, y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro musculo de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible, un sencillo respeto por terceros o cuartos. Ese percance de ser monogénico. Después de la alegría, después de la plenitud, después del amor, viene la soledad. Conforme, pero ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo, si imagino, mejor dicho, si sé, que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos, aunque sea preguntándote a solas, ¿qué vendrá después de la soledad? ¿Qué vendrá después de la soledad? Levantas del abismo y te abraza el cielo, y tus muros se desnudan en corones por tu cuerpo. Corazón, desnudio y regreso por la tierra. Corazón, desnudio y regreso por la tierra. Para cuidarte de la tierra Que paz haces de ti Que por Dios no puedas ir a la luna A beber de tu fuente Donde vuela el corazón Para ver que te vea tu alma Y el miedo es cierta Porque hay algo de poderes Que duro en el sol Tanto la hora Tanto la hermosa Fuertame esa sol Tanto la muerte Que delante Tanto la hermosa 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 La, 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 la. Gracias. La, 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 la. 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 La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, la, la. Bueno, a ver si el amapola, Diego me perdona que no lo cante con micrófono. Pero bueno, para todos ustedes con mi cariño y mi respeto, así sin artificio, amapola. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Amapola, no seas tan implacable. Amapola, amapola. ¿Cómo puedes, como puedes, como puedes vivir tan sola. ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, amapola. 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 Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada Te quiero porque tu mirada que mira y siembra futuro Tu boca que expulsa en mía, tu boca no se equivoca Te quiero porque tu boca sabe gritarme del día Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo Y tu llanto por el mundo porque sos pueblo que quiero Y porque amor no es audeola ni cándida, moraleja Y porque somos pareja que sabe que no está sola Te quiero en mi paraíso Es decir, que en mi país la gente viva feliz Aunque no tenga permiso Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos ¡Gracias por ver el video! 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 Esa dulce de luz en tu mirada, caliente siente y vuelvo a tenerte. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Me enamoré de ti, no me lo has esperado ni algún tiempo. Ar Information y daré, no me lo has esperado ni todo pronto. Le hablaré de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que lo puedo con diario, Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Chicas, chicas, chicas. Chicas, chicas. Chicas, chicas. Chicas, chicas.